Sanca es una asociación indígena que está establecida en el norte de Guatemala en Alta Verapaz, trabajando con comunidades quechís. La apuesta fue en impulsar una agricultura diversificada de actividades que por miles de años el pueblo quechí ha venido desarrollando pero que con la llegada de la conquista española pues se perdieron en los últimos 150 años por los liberales que robaron las tierras y obligaron a la población a trabajar bajo fincas de café y entonces por lo que actualmente la mayoría de población solamente trabaja la agricultura de subsistencia frente de este problema es que se apuesta a una agricultura diversificada rescatando conocimientos milenarios de las familias que aún trabajan la tierra.